Bueno, va a ser muy lindo el reencuentro, la verdad que nosotros no... El tema es cuándo va a ser, ¿no? Sí. Me parece que ese es un poco el eje de las preocupaciones, porque, digo, el cierre de todas las actividades decretado por el gobierno tiene un altísimo consenso. Sí. Y la imagen presidencial ha crecido de una manera... Ha crecido más rápido que la curva de infectado del virus. Pero no es una situación que se pueda sostener en forma indefinida, y en todo el mundo se está discutiendo de esto. No solo en la Argentina, se está discutiendo en Brasil, se está discutiendo en Estados Unidos, se está discutiendo en México, donde hay posiciones distintas. Y eso tiene que ver con una serie de factores que hay que tener en cuenta y que en realidad se van descubriendo sobre la marcha, se van viendo en el día a día. En ese sentido, el gobierno argentino es muy cauto. Todos saben que la cuarentena se va a prolongar más allá del 31 de marzo, pero no se sabe hasta cuándo. Y se está discutiendo si se van a hacer anuncios sucesivos a medida que vayan venciendo los nuevos plazos, o si va a haber un anuncio general de mayor extensión, con la posibilidad de acortarlo luego si las cosas van mejor. En principio, la idea que se está manejando al día de hoy es extender la cuarentena hasta el fin de semana posterior a la Semana Santa, es decir, hasta el 12 de abril. Sí. Pero el problema es que el 12 de abril vamos a estar entrando en el pico de los casos. Alberto dijo en mayo que va a ser el pico, ¿no? Sí, a principios de mayo, es la estimación más reciente. Por eso dije que vamos a estar entrando en el pico. Claro, sí, sí. Y entonces, digo, levantar la cuarentena cuando comienza el pico tampoco tiene sentido. No. Por otro lado, el cumplimiento de la cuarentena trae una serie de problemas muy grandes. Digo, el gobierno está manejándose verdaderamente muy bien. Bueno, ayer me contaban de una gente que yo conozco, una familia de San Isidro, muy definida ideológicamente, votantes de Macri, que tienen un grupo de WhatsApp y se están bendiciendo por el hecho de que el presidente sea Alberto Fernández. Y dicen, bueno, ustedes saben cómo pensamos, pero qué bendición que el presidente sea Alberto Fernández en este momento. Eso está pasando. Hay incluso algunas encuestas que miden más allá del impresionismo que estoy transmitiendo, que el 70% de los votantes de Cambiemos aprueba el desempeño de Alberto Fernández. Ahora, hay distintos problemas según los lugares. En las clases medias y altas hay un acatamiento alto, pero hay también algunas personas que se resisten en forma provocativa, que son querulantes. No se limitan a violar la cuarentena, sino que, digamos, falsifican certificados, discuten con las fuerzas de seguridad. Hay ya varios casos de personas que han sido detenidas, no una, sino dos y tres veces. Algunos casos han concitado gran atención mediática. Hay empresarios poderosos que han violado la cuarentena. Uno de los principales directivos de Vicentín. Sí, en un chat. Un empresario gastronómico importante, Rosario, también. Y esto crea un cierto tipo de problema. Y se ve, digamos, en las aglomeraciones que hubo en las rutas, y como se ha planteado varias veces, la confusión entre cuarentena y vacaciones. Horacio, ¿y cómo ves otro de los temas que empieza a generar algún tipo de tensión, que es la posición de los gobernadores frente a la decisión de Alberto Fernández y de Ginés González García, de que sea el Estado Nacional el que centralice, por ejemplo, la compra de respiradores, y después se repartan en función de necesidades? Sé que el de Mendoza lo hizo público, pero que hay otros también que por abajo están criticando esa forma. Sí, es el tipo de contradicciones naturales que se dan en todos lados. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido una conferencia de prensa de Andrew Cuomo, el gobernador del Estado de Nueva York, discutiendo con el presidente Trump por estas mismas cosas. Claro. Por el tema de los respiradores. En algunos casos, el sensato es el presidente, creo que es el caso argentino. En otros casos, los sensatos son los gobernadores, como en el caso de Cuomo en Estados Unidos, o el caso de Loria y de otros gobernadores en Brasil. En Brasil, por supuesto, se ha llegado al caso extremo, en el cual 25 de los 27 gobernadores han decidido hacer de cuenta que Bolsonaro no existe. Y han decidido coordinar entre ellos las medidas que Bolsonaro dice que no hay que adoptar. Fueron más allá todavía. La Lía del Nordeste, de los gobernadores del Nordeste, le pidió ayuda internacional a China sin pasar por Itamarachi, sin pasar por la Cancillería. No, por eso digo, han decidido hacer de cuenta que no existe el gobierno federal. Eso va a tener consecuencias duraderas, me parece, más allá de esta cuarentena. Bueno, ha habido una conversación entre los expresidentes Fernando Henrique y Ula. Así es. Para tratar un poco qué hacer con Bolsonaro. Me impresionó Horacio también, ayer en Brasil, Folia creo que fue, directamente le dijo a Bolsonaro, retírese. Fue la tapa del diario. Sí, sí, no, no. En Brasil está discutiendo abiertamente el tema, porque además, digamos, no solo 25 de los 27 gobernadores, sino también el vicepresidente, con lo cual la solución institucional está ahí. Claro. Es bastante simple, hay que mover una sola ficha. Este... Y el vicepresidente es un general del ejército. Claro. Jamil tomó un volado. Lo cual marca otra de las contradicciones y de las características de momento. Yo, cuando me hicieron la pregunta sobre los gobernadores, estaba desarrollando la idea de cómo se está cumpliendo la cuarentena. Ya, estaba comenzando a hablar de las clases medias y altas. En los barrios, hay una voluntad de cumplir, pero al mismo tiempo una imposibilidad de cumplir. Porque... ¿Cómo te aislas cuando seis personas viven en una casilla? ¿Cómo te lavas las manos constantemente cuando no tenés agua? Digo, esta es una problemática muy seria que el gobierno está enfrentando, digamos, bien, pero que de alguna manera desborda. Por ejemplo, el tema... Alberto ha dicho varias veces vamos a ser inflexibles, vamos a secuestrar los autos. Bueno, ¿quién los secuestra? ¿Dónde los pone? ¿Qué cantidad? Digo, así como hay un problema de desborde de plazas hospitalarias para atender infectados, hay un desborde de logística para hacer cumplir la ley, para hacer cumplir la cuarentena. Es decir, es muy importante y en este sentido el gobierno argentino es uno de los que más éxito han tenido en el mundo, es muy importante que haya un consenso pasivo, que haya una voluntad de acatamiento masiva, porque, digo, si bien hay una tendencia de sectores muy significativos en favor de una deriva autoritaria, su aplicación es muy difícil, práctica. ¿Cuántos autos? ¿Cuántas grúas tenés para secuestrar autos que circulan donde no deben? ¿Dónde los pones esos autos? Claro. Digo, son problemas que permanentemente hay que estar calibrando y en ese sentido yo creo que el mensaje del gobierno que permanentemente es persuasivo, es vamos por las buenas, por supuesto con la amenaza de ser inflexible, pero digo, vos podés ser inflexible con algunos casos que sirvan como ejemplo, con algunos casos que además deberían ser seleccionados en función de su repercusión social. Digo, debería aplicarse digamos, la medida dura e inflexible a algún poderoso. digamos, esto en todo el mundo antes de la pandemia ha funcionado por ejemplo cuando Felipe González llegó al gobierno en España por evasión impositiva arrestó y le metió una sanción tremenda a uno de los más grandes empresarios más poderosos empresarios de Brasil. En México uno de los presidentes no recuerdo cuál de los presidentes puso preso a la quina que era digamos el Lorenzo Miguel de México el principal dirigente sindical de México. Bueno, ese tipo de ejemplos ese tipo de ejemplos ¿no? Sí. El gobierno está tratando de evitar eso tratando de no llegar a eso y está buscando digamos formas de auxilio económico para que dentro de las restricciones la economía funcione al máximo posible. Está disponiendo una serie de transferencias de ingresos que no vamos a enumerar acá pero que no están permanentemente en la información pública como que nadie se quede sin que le llegue alguna forma de auxilio. Las primeras medidas fueron del tipo del lado de la oferta de la economía digamos alivio para las empresas diferimientos impositivos supresión de cargas patronales etcétera etcétera El segundo paso cuando se vio que eso no era suficiente fue por el lado de la demanda fue lo que Alberto dijo desde la campaña electoral de poner plata en el bolsillo de la gente bueno ahora se está haciendo en forma sistemática se está avanzando mucho en el manejo del big data ha habido grandes avances en ese sentido y bueno está muy contento por eso porque le permite digamos es como es como ponerse unos anteojos mágicos y te permiten ver lo que era invisible que te permiten detectar cosas que hasta ese momento no se veían y te permite pisar sobre seguro y no cometer errores o cometer menos errores o en todo caso cometer los errores que tu incapacidad te diste pero no los que provengan de la ignorancia por desconocimiento de los hechos en ese sentido se ha avanzado mucho en una situación muy compleja porque tenemos más de 3 millones de personas invisibles si claro sin el uso de esos anteojos mágicos y Horacio te hago una consulta porque una de las alternativas cuando se hablaba del aislamiento de estos sectores que no tienen condiciones para estar aislados que mencionabas hace un rato se hablaba de la posibilidad de aislar barrios enteros el aislamiento comunitario así es es una medida un poco extrema es que todo es extremo estamos en una situación absolutamente extrema el tema es ver digo Alberto es un gran equilibrista tiene que tiene que conciliar posiciones antagónicas sobre muchos temas todo el tiempo tiene que ser muy firme pero al mismo tiempo tiene que evitar la tentación autoritaria que aniga en sectores importantes de la sociedad argentina tiene que ser respetuoso de las garantías y los derechos individuales y por eso no quiere declarar el estado de sitio y afirma correctamente que no es necesario pero por otro lado tiene que tener el pulso muy firme para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento del aislamiento digamos un tema que hay que tener muy en cuenta para manejarse en este momento es que todo es transitorio no estamos hablando de medidas permanentes estamos hablando de medidas de emergencia por un corto lapso que no sabemos cuán corto pero que va a ser corto que tanto por las leyes de la de la biología como por las de la política no puede ser largo si hay un momento en que se llega al pico del contagio y a partir de ahí este digamos la la mayor inmunización del rebaño hace que la curva vaya descendiendo cuando se habla del aislamiento de un barrio bueno se habla del aislamiento de un barrio por un muy corto plazo y además dentro de ese barrio hay una serie de medidas de discriminación no es que cerrás la puerta tirás la llave y te olvidás de lo que pasa allá adentro tampoco es eso lo que se está lo que se está hablando y hay digamos un compromiso de entidades sociales es decir hay un proyecto de un asesor presidencial que se llama Fernando Navarro de crear un voluntariado social para participar en la ayuda junto con otras organizaciones se ha postergado eso porque naturalmente como siempre en estas condiciones aparecen pugnas por la hegemonía y por el manejo de los recursos pero digamos está planteado el tema en la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Rodríguez Larreta ha puesto en funcionamiento un voluntariado juvenil que por ejemplo están llevando comida a los aislados en los hoteles a los que han llegado desde desde el exterior y están haciendo cuarentena en los hoteles de modo que hay una serie de medidas que se han tomado y que se siguen tomando y que se seguirán tomando va a ir ajustando día a día tratando de ir perfeccionando los mecanismos reduciendo los riesgos evitando ciertos extremos indeseables digo hay una buena reacción política frente a esta tendencia por ejemplo estos gendarmes que han hecho hacer salto de rana a los habitantes de una villa los policías que le han pegado a otros en flores digo hay hay buena reacción oficial en ese sentido no hay tolerancia para estas para estas cosas digamos esta es la diferencia entre este gobierno y el anterior el gobierno anterior hubiera salido a defender esos abusos si tal cual el gobierno trata de corregirlos tal cual y es es difícil encontrar el punto de equilibrio ¿no? porque tenés que tener cierta dureza para que se cumplan las medidas y tenés que tener respeto de los derechos y garantías que no podés que no podés violar eso es lo que estamos viviendo yo quiero terminar con otro tema que este me ha me ha señalado un lector del cohete que la forma en que se hace el control de los permisos de circulación por parte de la policía y de la fuerza de seguridad los policías o la fuerza de seguridad que controlan las autorizaciones tienen barbijos y tienen guantes le piden al conductor del automóvil el permiso para circular el conductor del automóvil lo saca de la guantera se lo da el policía lo mira lo lee verifica que está en orden se lo devuelve el hombre lo vuelve a guardar en la guantera arranca viene el automovilista siguiente y se repite el procedimiento con lo cual el policía que está controlando el cumplimiento del aislamiento puede ser un elemento reproductor de la infección porque con el mismo guante con que tomó una autorización toma la siguiente puede ser un factor de transmisión me parece que ese es un tema que hay que tomar en cuenta y que habría que buscar la forma en que el automovilista exhiba su certificado lo ponga ante los ojos del policía para que el policía no lo toque porque de otro modo puede ser un agente retransmisor del virus bueno son observaciones son cosas que se van descubriendo sobre la mano es todo por ahora conocimiento previo no te decía es todo por ahora incluso lo que vamos aprendiendo si es todo provisorio y espero que sea corto porque en el largo plazo puede ser puede ser complicado ok en el cohete tenemos una persona enferma pero no con el coronavirus con otro virus con síntomas que eran parecidos pero testeado no era el coronavirus pero Gran Bretaña si tiene un dirigente con coronavirus el primer ministro Boris Johnson dio positivo y el heredero de la corona también así es lo cual muestra que este es un virus que no no